Para ir a ver una casita, nos queremos mudar, así que me voy a acompañar, hoy voy a ir a ver una casa Y pues hay que ir cómodas, me voy a poner una malla No está frío, pero está un poquito fresco, igual este yaquete más sport, así que me voy a poner esto Me voy a recoger el cabello Ok, ¿por qué nos queremos mudar? Número uno, por la zona, esta no es una zona muy bonita Bueno, para nosotros, a mí no me gusta tanto Número dos, por el espacio, necesitamos más espacio de ley, o sea, aquí estamos muy apretados Esta casa, la base es de dos habitaciones, necesitamos por lo menos una casa de cuatro habitaciones Pero es que nos urge salirnos de esta casa Pues bueno, las voy a llevar conmigo y así nos acompañan en toda esta aventura Ya llegamos, miren qué guapa anda la Sofía A ver, pájate A ver, enséñanos, mira Qué guapa Así es como se ve la casa por fuera, es una casa de cuatro habitaciones La zona me gusta muchísimo ya que es sumamente tranquila O sea, yo aquí pego un grito y segurito que se escucha en todo este barrio Aquí nadie hace bulla, o sea, ¿cómo harán? Durante yo estuve aquí no escuché pero ni el canto de los pájaros, ni un grillo, o sea, calladito todo Pero ahora sí, vamos a entrar y lo primero que vemos es la sala que es bastante amplia ya que pega con la cocina Me gusta mucho que sea así con la cocina abierta Lo que no me agrada tanto es que siento que es muy antigua la zona de la cocina, o sea, ya fuese para que estuviera más moderna Con estufas diferentes y esa refri negra no me gusta Pero bueno, podría ser algo que yo mismo lo podría cambiar, no sé, venía con la laundry Igual nosotros tenemos nuestras propias laundry La zona del garaje es bastante amplia, así que por eso está bien Vamos a seguir por aquí, está la recámara principal, creo que es Me encantaría más si fuese piso, no soy tan fan de la alfombra Este es el baño principal, viene con jacuzzi El baño es bastante espacioso ya que tiene aquí dos lavamanos Tiene el baño aparte que, bueno, cierras la puerta y ya no se sale la tufasona También mientras alguien se baña en el jacuzzi perfectamente la otra persona se baña en la regadera Eso me gusta, lo que les digo y es que siento que le sumaría más valor Si los gaveteros como que les hicieran algo para modernizarlos un poco E igual a la cocina La casa de espacio tiene bastante, es alta, que me gusta mucho eso En esta zona están las otras tres habitaciones También está el baño, que voy a lo mismo Los gaveteros no me terminan de convencer Pero bueno, por eso andamos viendo, ¿no? Porque por eso se tienen que ver las cosas Para uno estar seguro El primer cuarto es así Un tamaño mediano, creo yo Tampoco es grandísimo, pero tampoco es pequeño Se ve más pequeño en cámara De lo que realmente es la primera habitación Y la segunda casi que son igualitas O sea, una habitación cuadrada con su closet Y listo La tercera habitación Prepárate para el buen fin en Mercado Libre Hasta 50% de descuento y hasta 12 meses sin intereses Y todo eso llega en 24 horas Compra la app y no te quedes afuera Mercado Libre O sea, una habitación cuadrada con su closet Y listo La tercera, perdón, creo que esta sería la cuarta La cuarta habitación es igualmente igual Con un poco más de espacio Y con un closet más grande Y eso sería todo por las habitaciones Luego está el mismo pasillo Que en el pasillo al lado del baño Encuentras un closet para guardar Que creo que si las sábanas o comida No creo que comida Pero puedes guardar ahí cosas Aún no estoy segura Como les digo Apenas estoy comenzando en esto de buscar Una casa a donde moverme Esta es la primera casa que veo Obviamente no va a ser la última Voy a seguir viendo más casas Les voy a seguir compartiendo Hasta ahora esta me gusta bastante Pero pues hay algunas cositas Que me dicen O sea, no sé si es aquí Donde realmente quiero estar Por un buen tiempo Pero que está bonita Está bonita Así que fue un placer Venir acá y me procedo a largar